Todos y todas, hoy os traigo un nuevo reto 24 horas y vamos con el vídeo. Bueno, deciros que hoy es viernes 22 y bueno, voy a empezar un reto, un maratón de lectura de 24 horas que empezaré hoy por la tarde. He visto que también lo hace Cos Barton con el hashtag cuarentena en la cripta y empieza a las 11 y media de la Argentina que sería a 4 y media de la madrugada de aquí del sábado pero obviamente no voy a estar despiertas a esas horas así que lo empezaré un poquito antes. No sé exactamente a qué hora lo empezaré, si a las 6 de la tarde, a las 8, a las 10, pero bueno, se haya bien entrada la tarde y bueno, os quería comentar esto. Mi idea es que me quedan 6 tandas de lecturas conjuntas. Me quedarían, a ver que os los enseño, la tanda de cazadores de sombras, tira de las almas perdidas, que nada, me queda poquito, unas 20 páginas más o menos. Tendría pendiente también la de 10 iray, que no sé cuántas páginas serían de tanda. Sería todo esto, que son unas 56 más o menos. Tengo también los crímenes de Midford, que son unas 40 páginas, si no he calculado mal. Ah, que los saco todos. Tendría también el de una cabeza llena de fantasmas, que la tanda son unas 58 páginas, más o menos. La del abrazo del monstruo, que a ver cuántas páginas serían, son estas, serían unas 55. Y tengo la tanda también de Drácula, el origen, que es, a ver, todo esto son unas 72 páginas. Y luego, bueno, aparte por libre, estoy leyendo Fin de Guardia, de Stephen King, que llevo leídas 220 páginas, me quedarían otras 200. Y bueno, llevo una semana de retraso con respecto a lo que había planificado. Y también en audiolibro, estoy escuchando Donde fuimos Inventibles, de María Uruña, que llevo una de 48 páginas, que este lo leeré, pues, en los momentos que no esté leyendo físicamente. Bueno, comer no, porque comer como acompañada, pero en el resto del tiempo, descansos que haga, o mientras estoy haciendo cosas. Me veis haciendo así, porque estoy colocando los libros que no suelo tener a esta mano. Y bueno, yo os iré informando, seguramente empezaré con Cazadores de Sombras, y yo os informaré de más, según... Son las 7 de la tarde, empiezo ahora mismo en el maratón, voy a empezar con Cazadores de Sombras, La tanda ciudad de las almas perdidas, que voy por la página 255, me quedan unas 24 páginas para terminarla, y bueno, os traeré otra actualización. Son las 7 y media, he terminado la primera tanda de Cazadores de Sombras, el de Ciudad de las almas perdidas, no pasa mucho, pero sí que hay alguna cosa interesante hacia el final de la tanda, que me ha llamado la atención, entonces, ganas de seguir leyendo. Bueno, os dejaré por aquí, como siempre, bueno, como siempre, como en el último, cuántas páginas llevo, para que lo vaya calculando, y también la hora. Y bueno, ahora voy con la tanda de Drácula, el origen, que como ya os dije al principio, son unas 72 páginas aproximadamente, y ya os vendré a actualizar. Son las 9 menos cuarto, ya me he leído la tanda de Drácula, he llegado a la página 323, llevaré, pues, más o menos la mitad, algo más, por lo que podéis ver, me ha gustado, pasan muchísimas cosas, hay confesiones, sangre, hay intrigas, y me está encantando. Y bueno, ahora el libro que voy a leer, bueno, a ver, tanda que me toca, es El abrazo del monstruo, quedamos por la página 150, llevamos poquitos, y tengo que leer unas 205 páginas, y bueno, volveré en un rato a actualizaros. Son las 9 y media, a ver, sí, 9 y media exactamente, ya me he terminado la tanda de El abrazo del monstruo, quedamos por la página 205, nada, llevaremos muy poco, una cuarta parte del libro, y aquí pasa algo muy intrigante, parece que van a capturar el malo del libro, pero pasará algo que les vuelve hacia atrás, y me ha encantado. Y bueno, ahora el libro que voy a coger para leer, es Los crímenes de Midford, llevamos unas 79 páginas, y tengo que leer, para estar dando unas 41, nada, son poquitas, pero bueno, quizás lea un poco, me paré a cenar, y luego vuelvo a leer, entonces, os veré en cuanto termine esta tanda. Son las 11 de la noche, terminado ya la tanda de Los crímenes de Midford, la verdad es que esta tanda me ha parecido bastante sosa, no pasa prácticamente nada, pero bueno, también es que llevamos poco, 120 páginas nada más, a ver cómo va avanzando. Y bueno, como son las 11 de la noche, no sé cuánto aguantaré despierta, pero quiero leer, avanzar con, fin de guardia de Stephen King, con todas las tantas que me auto impuse, que son unas 90 páginas o así, para ponerme al día, y a ver qué tal, a ver hasta dónde aguanto esta noche. Bueno, son las 12, y he aprovechado, para escuchar un poco más de este audiolibro, de donde fuimos invencibles, pero bueno, escuché poco, unas 10 páginas o así, y me he puesto el día con fin de guardia, con todas las tandas que tenía pendientes, he leído hasta la 320, os dejaré por aquí cuántas páginas llevo, y bueno, ahora lo siguiente que voy a leer, va a ser, una cabeza llena de fantasmas, y ya os contaré. La una, y he terminado la tanda de una cabeza llena de fantasmas, y ya voy por aquí, la página 310, la verdad es que queda poquito, unas 70 páginas más o menos, me ha parecido bastante interesante esta tanda, hay un exorcismo, pero la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque no es el típico exorcismo, que suelo haber, todas las documentaciones, pero bueno, me ha gustado, y ahora voy a leer la última tanda, que me queda para esta semana, que es de 10 Irae, ahí lo podéis ver, que nada, creo que son unas 50 páginas, más o menos 50 y pico, y bueno, como siempre os dejaré aquí toda la actualización, y ya os veo la próxima actualización, son las 4 menos cuarto, ya he comido y todo, y vengo a informaros de que ya termine la tanda de 10 Irae, que además queda nada, vamos por la 480, y quedarían para terminar el libro, a ver que os lo digo ahora, pues unas 85 páginas, está muy interesante, estamos llegando al final, hay muchísima acción, muchísimas cosas que pasan, y me ha encantado, y bueno, con esta tanda he terminado ya las tandas, que tenía para esta semana, por fin me he puesto al día, y bueno, ahora lo que voy a hacer, lo siguiente que leeré, es este libro, que estoy leyendo por mi cuenta, como yo os dije en algún momento, y bueno, quiero ver si lo termino, porque quedan unas 100 páginas, 110, a ver si me diese tiempo a terminarlo hoy, y ya os voy contando, son las 5 menos 10 de la tarde, vengo a haceros una actualización, llevo bastante adelantado, de fin de guardia, voy por aquí más o menos, la página 376, me quedan unas 50 páginas, para terminarlo, me está encantando, no sé cómo se van a hacer las cosas, pero confío en terminármelo, en este reto de 24 horas seguro, ya que en 50 páginas, me lo leo nada, os veo en la siguiente actualización, son las 7 menos 20, deciros que voy a alargar el reto, hasta ya por la noche, hasta que me vaya a dormir seguramente, pero bueno, venía a haceros esta actualización, de las 7 menos 20, decir que me he terminado, fin de guardia, de Stephen King, es un libro que me ha encantado, me ha dado pena al final, pena porque se acaba la trilogía, y pena por cómo acaba en sí, pero bueno, me ha encantado, decir que mejor, aunque son casos independientes, entre comillas, mejor leerlos en orden, y bueno, como os decía, lo voy a alargar, así que lo convertiré, de 24 horas a 29, ya que la idea original, era de Cosvar, donde hacerlo hasta las 11 y media hora de allá, pues lo haré hasta la hora de aquí, y bueno, como siempre os dejaré la actualización, de todo por aquí, y nos vemos en la siguiente actualización, no hace un poco las pintas, pero me he ido a pegar una ducha, que me hacía falta un poco para despejar, y bueno, me he puesto ya ropa de andar por casa, por así decir, porque ya son las 7 y 20 de la tarde, y bueno, como os decía, lo he alargado, y voy a terminarme de leer el de 10 y dae, voy a saltarme un poco las tandas, ya que quedarían dos, pero es que realmente quedan, a ver si los oye a ver, quedarían 85 páginas, y bueno, pues por 85 páginas, me lo voy a leer, ya lo termino, hago anotaciones de las tandas en el móvil, y ya estaría, así que os veo en la siguiente actualización, a las 9 de la noche, y he terminado, libro de 10 y dae, la segunda parte de sus canciones, y tocitos de carna, de César Perejellida, y lo podéis ver mejor, me ha encantado, da pie a la tercera parte, y vamos, estoy deseando leerla, y otro libro termina, como siempre, os iré dejando la actualización por aquí, y bueno, como os digo, son las 9, aún me queda bastante, porque quiero hacerlo hasta, que me vaya a dormir, posiblemente dentro de 3 horas, más o menos, y ahora el libro que quiero terminar, es una cabeza llena de fantasmas, como en el anterior, voy a saltarme un poco las tandas, ya que quedan nada, 70 páginas de nada, y a ver cómo acaba, son las 11 menos cuarto, voy a dar por terminado, aquí el leto, ya que estoy un poco sobresaturada, de tanto leer, decir que he terminado, una cabeza llena de fantasmas, de Paul Tremblay, me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo el final, tiene algo impresionante, que no, impresionante y sorprendente, que no nos esperamos, y me ha encantado, y bueno, os pondré el resumen por aquí, pero tengo aquí apuntado, he leído un total de 689 páginas, me he puesto al día, con todas las tandas, que tenía para esta semana, y además he terminado 3 libros, con lo que está genial, y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis, en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias, por estar ahí.